Paseando por el mundo Gourmet Aquí comienza su programa de viajes Una idea y realización de José Bonaria Paseando por el mundo Gourmet Solo deje volar su imaginación y transportese con nosotros A cualquier destino del país y del mundo En este capítulo denominado Gourmet Para los que gustan del buen vivir ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa Bienvenidos a Paseando por el mundo Y hoy a este lugar tradicional que tenemos aquí en azul Frente a la plaza en pleno centro y justo al lado del Teatro Español El Café Manolete Un lugar para reunirse entre amigos Como lo hacemos nosotros cada vez que venimos Hoy con Bebet de la Torre, nuestra experta en bebidas Que ya se van a enterar por qué está aquí hoy nuevamente ¿Qué tal Bebet? ¿Cómo te va? Hola José, ¿qué tal? Muy bien Hoy es un capítulo Gourmet Así que bueno, desde aquí le damos la bienvenida Desde Café Manolete y con Bebet vamos a hablar de una bebida Que tenemos aquí en la mesa Por supuesto, cuando visiten azul Sobre todo la gente que nos está viendo en tantos lugares De la provincia de Buenos Aires y en Villa Langostura Les recomiendo siempre que hagan una base aquí Para conocer todo el centro Aquí en Manolete los tratarán como a nosotros Con excelencia, con mucho esmero Y verdaderamente se pasa muy bien Además de disfrutar cócteles, bebidas, café, sándwich, picadas Lo que ustedes quieran Está en un lugar espectacular Aquí en verano se disfruta a pleno Sobre todo la tarde, como lo estamos haciendo ahora nosotros Y bueno, gracias entonces por elegirnos Por sintonizarnos Desde aquí le damos la bienvenida Nos permiten siempre entrar en sus hogares Semana a semana con estos paseos Y hablando de paseos Hoy les vamos a dar un paseo temático Para este capítulo Gourmet Nos vamos a concentrar en el tequila La bebida que nos está acompañando aquí en la mesa Y para eso nos vamos a ir al estado de Jalisco La cuna del tequila Vamos a llegar a su capital, Guadalajara La segunda ciudad más grande de México Con más de 6 millones de habitantes Y de allí vamos a iniciar una recorrida Por todo el estado de Jalisco Principalmente nos vamos a concentrar en los pueblitos Como nuestra usanza Y vamos a ir a un pueblo que se llama Tequila Que fue el que dio la denominación de origen A esta bebida espirituosa de México Allí vamos a visitar la fábrica José Cuervo Que es una de las más tradicionales Fundada en 1795 Allí vamos a tener todo lo que Vamos a aprender todo lo que se puede del tequila Y por supuesto con los comentarios de Bebet Otra de las joyas que tiene el estado de Jalisco Es Puerto Vallarta La perla del pacífico mexicano Porque está en el oeste de México Y verdaderamente es un paraíso para conocer Y se los recomiendo Todo eso lo vamos a conocer hoy en nuestro programa Y nos vamos a concentrar en los sabores de México Y Jalisco es puro sabor mexicano Así que Bebet, vamos a empezar con el informe ¿Qué nos podés contar sobre el tequila? Para ir adentrándonos un poquito Te cuento Para empezar, ¿no es cierto? Para que existe el tequila Tiene que existir el agave Y sobre todo el agave azul Que fue descubierto por un botánico europeo Que se llamaba Weber Ahora, los comienzos fueron por casualidad En la época prehispánica Porque de ese jugo Que es el aguamiel Que se fermentaba naturalmente Una vez que llegaron los conquistadores Les pareció algo muy flojo Entonces, ¿qué hicieron? Ese corazón, ¿no es cierto? De agave Lo tostaron Y con alambiques ¿No es cierto? Metálicos Hicieron que se destilara Y entonces lograron una bebida Mucho más a su gusto Ahora, tenemos que ver ¿Cuál es la diferencia Entre el tequila? Que es de este lugar, ¿no es cierto? Como vos bien dijiste Al mezcal El mezcal Interrumpo un segundito Para ya aclarar Que el agave Es una especie de piña gigante Se cultiva como una piña Inclusive todo eso Lo vamos a ir viendo ya Con las imágenes Porque en el corazón de México Donde nace el tequila Está el corazón Del agave O sea, están las plantaciones De ahí vemos todo eso Con las imágenes Claro El mezcal Tiene la diferencia De que dentro del alcohol Tiene un gusanito Y su lugar de origen Es Oaxaca Ahora, como vos bien decís Sí, dice que llegando a Jalisco Dicen, no es una metáfora Lo que vemos Es todo azul Con un olor tan dulce Y esta planta Tarda de 8 a 10 años Al madurar Y tiene de 30 a 50 kilos Ahora, es increíble Como Siendo una planta así Con hojas tan puntiagudas Que parece tan pesada No tiene raíces Entonces ¿Sabés cómo se saca? A patadas Los campesinos La sacan a patadas Después Con una Tipo O Gigante Le van sacando Las hojas Y queda ese corazón Que se va Se corta Y después No es cierto Está tostado Y se hacen las destilaciones Ahora Después de la fermentación Por supuesto Ahora La primera destilación Por lo general Hay que descartarla Porque es muy ordinaria No sirve Una segunda fermentación Tenemos el tequila blanco No es cierto Que este tequila Se consume mucho Y Bueno A la gente le gusta Ahora Cuando tiene Un año No es cierto Después de fermentado Y destilado Un año De aniejamiento Eso es En barricas de roble Toma Este color Como el que nosotros Tenemos ahora Y ese se llama Tequila reposado Ahora Cuando ya el tequila Tiene De 4 a 8 años No es cierto De aniejamiento Ya se llama Tequila añejo Esas son las 3 diferencias Entre los tequilas Que en ese momento Cuando ya tiene No es cierto Ese color Y ese sabor Se puede comparar Con un armañac Un coñac Con las bebidas Mejores No es cierto Y es la bebida Tradicional De los mexicanos Que se Hay una forma Muy especial De tomarla Inclusive Ese gusanito Del que hablamos Del mezcal Vos sabés que Se seca No cuando está ahí adentro No es cierto Sino en los mercados Se vende seco Se lo compra Se tritura Y se mezcla Con uno de los chiles De los tantos chiles Que tienen ellos Y junto con los saltamontes Acompañan a esta bebida Cuando se sirve En el mercado O en cualquier bar Y tenemos saltamontes Y gusanos Que también Acompañan las tortillas Y toda su No es cierto Su gastronomía Ahora ¿Por qué El uso No es cierto De sal Y de limón Inclusive Porque cuando Se sirve la margarita Que es el cóctel Típico de ellos Se le pone En el borde Vos viste Que se moja Con limón Y después Se le pone sal Por algo muy curioso Uno dice Si da tanto trabajo Tomarlo Porque es tan fuerte ¿Por qué Toda esa ceremonia? Acá Entre el dedo Índice y pulgar Sobre el dorso De la mano Se coloca la sal Y Tenemos un limoncito verde ¿Por qué? Porque la sal Hace que las papilas De la lengua Las papilas gustativas Se dilaten Se agreguen saliva Entonces Con esa saliva El trago Nos resulta Un poco menos fuerte Y como la garganta También arde tanto Contrarrestamos Con ese limón Ahora El vaso Característico Donde se toma Se llama caballito Es más Como esto No es cierto Más angosto En la base Es pequeño Y se toma De varias formas Se puede tomar A lo macho Que es de un solo saque Y si no Bueno Lo tomamos de a poco Como nos guste más Ahora por lo general Los mexicanos Lo toman todos De un saque Ahora Otra cosa Por ejemplo El nombre de caballito ¿Por qué? Porque cuando estaban Estas plantaciones No es cierto Los hacendados Iban a caballo Y llevaban colgado Un cuerno bovino Mejor dicho Dos Eran Aguecados Y por supuesto Cortada la puntita Y ahí llevaban Agua Y llevaban Tequila Y tomaban Cada tanto Cuando hacían La recorrida Por la hacienda De ahí Le quedó el nombre No es cierto A esta copa Y después Que más te puedo comentar El cual es Por ejemplo El más conocido Es el José Cuervo Como vos decís Que inclusive Tiene dos destilaciones Se lo cosecha Cuando está realmente En su punto justo De maduración Y el horno Donde se cocina Es de piedra Y de arcilla Y después Hay otro Que ya viene Enumerado ¿No es cierto? Y es una cantidad Limitada Que se hace Anualmente De esta marca Después está La marca Herradura Está otro Que se llama La viuda Bueno Hay mucho Como hay Cuatrocientas Imaginate vos Variedades De agave Ahora Otra cosa interesante Es en el año 1930 Vos podés creer Que cuando vino La epidemia De influenza española Que llegó al norte De México La medicina Era el tequila Y con eso Bueno Aparentemente Se curaban ¿No es cierto? Pero Es muy interesante Ver el trabajo Que eso lo vamos a ver Seguramente Lo van a ver En el video Y por ejemplo La gastronomía También Se llamaba La era del maíz Y al maíz Acompaña La calabaza La papa Y los chiles Que es una variedad Inmensa Porque todo Lo muy picante Es lo que ellos Consumen ¿No es cierto? Por supuesto Y como ven Hay mucho Para aprender Sobre el tequila Esta bebida Con mucha historia En México Y que trascendió Por supuesto A todo el mundo Por eso La estamos disfrutando Hoy aquí en Azul En Café Manolete Y vamos a aprender Mucho más Sobre esta cultura mexicana Por supuesto De su gastronomía Nos vamos a ir después Bebet Como siempre A la casa De Esther Valderrama Vamos a ver Con qué nos agasaja Porque siempre Terminamos celebrando No hay otra manera O comiendo Tomando Tomando Vamos a ver Qué comida mexicana Nos ha preparado La hemos convocado También a Marcela Brescia Para que Ella como nutricionista Nos dé sus consejos Sobre todo Lo que tenga que ver Con los picantes Porque existe un tabú Con el tema De los picantes Ustedes saben Los que han viajado Mucho Prácticamente en México Se come con mucho picante Pero ellos están Muy acostumbrados En el caso nuestro La mayoría De los restaurantes Mexicanos Aquí en el país Optan por entregar Las salsas aparte Por supuesto Porque verdaderamente Hay comidas Que no las toleramos Nosotros con esos chiles Esos picantes Que le ponen Así que todo eso Lo vamos a tocar Hoy en el programa Para que ustedes Se asesoren más Sobre todo esto Tan lindo de México Por supuesto Vamos a tener cócteles Ahora nomás Ya nos van a hacer Aquí en En Manolete Juan El barman oficial Nos va a hacer Unos cócteles Con tequila Y vamos a tener mariachis Y esto lo vamos a cerrar Con música Con los mariachis azuleños Así que un programa Que no va a tener desperdicio Vamos a ir a pasear Bebet A los cócteles Y después A Jalisco Puro sabor mexicano Y por supuesto Vamos a iniciar Con un brindis Y lo vamos a hacer A la manera mexicana Así que Te dejo en tus manos Preparemos el brindis Así yo no dejo el micrófono Voy a poner con la sal José Exacto Viene a la mexicana Sal Bueno Tendrías que tener en la mano Pero es imposible Es imposible con el limón No importa Probá vos primero Y después yo sigo Ahí está Y de un saque No va a ser el mío No va a ser el saque Aquí tenemos público Que se está riendo Divirtiendo Por supuesto Con nosotros ¿Cómo está? Bueno Y tenerme un cachito Que ahora lo oigo yo De una Bueno muy bien José Seguimos paseando por el mundo Rumbo a Jalisco Hola que tal Bienvenidos a Café Bar Monalete Y vamos a hacer unos tragos Vamos a hacer el tequila sour Vamos a hacer Lo podemos hacer con Tequila blanco O tequila dorado El tequila dorado Tiene un poquito más De estacionamiento Que el blanco Ponemos tequila Blanco Le ponemos azúcar Primero con el tequila Para que El tequila Al estar Natural Se disuelve el azúcar mejor Si Le ponemos el hielo Directamente El azúcar No se des No se des Muy bien Ahora le ponemos Hielito Un toquecito De limón El que le gusta Un poquito más El limón Lo puede hacer Y luego Y procedemos a batir Muy bien Excelente Te lo vamos a probar Dale Bueno vamos a continuar Con otro cóctel Vamos a hacer otro Tequila orange Lo vamos a hacer con Tequila dorado Hacemos casi el mismo proceso Anterior La cantidad de azúcar Que ustedes crean Conveniente Le gusta muy dulce Lo disulemos con el tequila Para que el azúcar Se disuelva Mejor Dando al tequila natural Un poquitito nomás Le ponemos hielo Naranja Y le ponemos un poquito Un poquito de control Un toquecito O si no Puede ser reemplazado O ahí se sale Ahí está Puede ser reemplazado Como decía Con marasquín Unas gotitas Nada más Para darle un toquecito Distinto de sabor Y procedemos A batirlo otra vez Muy bien Está listo nuevamente José en la sobra Se lo va a tomar José Porque el ensayo exacto No hay que tirar nada Le invito a clientes Amigos Que puedan disfrutar Esta copa Que va a salir nuevamente En el programa Paseando por el mundo Muy bueno Ahora los invitamos A una pausa Y seguimos paseando Por el mundo Querida Argentina Cuando has venido a verme A veces has decidido quedarte ¿Será porque hemos pasado Horas y días conversando? Conversando sobre tus librerías Que son espectáculos vivos Y sobre mis mercados Que son inesperadas sorpresas Tu exquisito gusto por el bife Y mi surrealismo definido Tus barrios coloridos Y mis playas luminiscentes No cabe duda De que entre más te conozco Más me siento en casa Hay algo que nos conecta De manera profunda Y nunca lo habíamos platicado La magia de nuestros pueblos Con colores distintos Aromas particulares Dulces típicos Herencias únicas Y atardeceres irrepetibles Distinto Pero con un mismo espíritu ¿Sabes? Tu acento siempre revela tu origen Y creo que mi origen Ha modelado mis acentos Sigamos inventando pretextos Para saborear una tarde entre viñedos Con un alfajor Y un buen dulce de leche Y posiblemente Descubrir una cantina escondida ¿Hasta dónde vamos a llegar juntos? Porque nuestras letras Nuestros pasos Y nuestras bebidas Son magia Magia viva para compartir Hemos compartido pasiones Que nos dejan sin aliento Adrenalina exacerbada Y emociones que nos estremecen Por eso Hoy y siempre te recuerdo No llores por mi Argentina Mejor canta Canta y no llores Porque cantando Te aseguro Se alegran los corazones Nos vemos muy pronto Tu amigo México Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos a Puerto Vallarta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Bueno, empezamos por la bandera mexicana, que es una ensalada, como ustedes verán, que es lechuga, repollo blanco y los morrones cortado todo en juliana. Bueno, y ahí se armé de la bandera mexicana. Bueno, y ahí se armé de la bandera mexicana. Este plato, pensar que nosotros realmente aquí lo consumimos, es un plato light que tienen ellos, y es la milanesa de berenjena con jamón, tomate y muzarella, lo cual esto se pone unos minutitos en el horno y quedan bañaditas, que realmente esto sí por ahí de pronto lo conocemos. La que es muy linda, que yo nunca había realizado, esta ensalada de guacamole, que es palta para nosotros, nuestra palta con... Con mango. Con mango, con aceite de oliva, y bueno, bastante limón, y le puse apenas un poquito de picor a las dos. Perfecto. Aquí tenemos también otra ensaladilla, que se llama quesadilla, que está hecha con muzarella, ellos utilizan mucho, o el quesito de cabra o la muzarella. O la muzarella. Con tomate, cebollita de verdeo, cortada bien finita, bueno, con aceite de oliva, le puse un poquito de picor. Esta ensalada se puede comer tanto frío como caliente, porque por ahí la ponemos en una cazuela, le damos un golpecito de microondas y esa muzarella se derrite y queda todo cremoso. Espectacular. Muy rico, muy rico. Bueno, ¿qué más? Típico plato. Típico plato con los frijoles, los frijoles negros. Estos llevan mucho tiempo de cocción, hay que ponerlos por lo menos un día y medio en remojo. Y tiene los morrones de tres colores, el rojo, el verde y el amarillo, que queda por eso tan colorido, y panceta ahumada picadita. Es espectacular. La cocción de los frijoles, Esther, porque nosotros quizás estamos acostumbrados a usar otro tipo de legumbres. Sí. ¿Tiene algo en especial? No, no, únicamente tanto el negro como el rojo llevan mucho tiempo de remojo. De remojo. Exactamente, por lo menos un día y medio. Y mucho tiempo de cocción. Ajá. Y después enjuagarlos bien, porque tanto este como el otro largan como un líquido demasiado oscuro. Por ahí cambia el sabor y la concentración. Claro, entonces hay que enjuagarlos bien. Y directamente una vez que los sacamos del agua caliente, de que estén hirviendo enseguida, pasarlos por agua fría. Exacto. Y entonces quedan así con ese tono tan... Realmente que uno a veces causa más impresión, pero realmente tienen muy buen sabor. Sí, realmente. Bueno, y aquí tenemos una enchilada de pollo, que como verán es pollo cortado en juliana también. Lleva tomatitos cherry, chauchas, sí, y lleva lechugas, zanahorias. Y esto se puede comer tanto frío como caliente. Si lo comemos caliente, lo consumimos caliente, se puede servir con un arroz pilaf. Mirá vos. Este, entonces se calienta. Y bueno, y después tenemos algo que todos los que han ido a México deben haber consumido. Estas son los tacos, los tacos, los tacos. Bueno, los tacos, acá yo hice un preparado también de muzarella, que es quesillo, que me llaman ellos con champiñones. Estas se doblan bien. Vamos a preparar de esto. Y como les decía, voy a preparar de aquella también, porque ese también se derrite, ese. Y podemos preparar a tomar temperatura, ¿ven? Este con champiñones y cebollita de barrio. Esto realmente hasta ahora, salvo los frijoles, lo demás es comida de todos los días. Quizás un sabor especial el de palta con mango, que no es habitual. Pero lo demás, evidentemente, podemos hacer una buena comida. Bueno, acá como les decía, que esto se puede servir también caliente, podemos hacer un taco con esto. Los tacos serían como un panqueque hecho con harina de maíz. Esa es la diferencia. Hecho con harina de maíz, exactamente. Que es con una refinación diferente a nuestra harina de maíz, que es más naranja, digamos, más amarilla nuestra polenta. Por eso quedan tan blanquitos. Exacto. Y no llevan huevos. Tiene una molenda diferente a la que hacemos la harina de maíz, o sea, nuestra polenta directamente. Bueno, realmente creo que hemos disfrutado de este viaje por México, no solamente disfrutando el paisaje, las playas, sino con la comida que hace disfrutar. Y de pronto todos somos muy afectos los turistas de descubrir y aprender algún plato. Y también muchos, cuando vas a México te lo sirven así. Exacto. Y te lo en la mano con la servilleta, entonces uno lo empieza a consumir. Calentito y con el queso derretido realmente. Con el queso derretido. Aprender una linda hazaña para aprender a comerlo, ¿verdad? Sí, 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 realmente. Y bueno, ¿qué nos queda para decir? Nosotros seguramente a disfrutar en este programa dedicado todo a este país, con tanto por descubrir. Y nosotros al final del programa, muchas sorpresas, así que no te muevas, quedate con nosotros y seguimos paseando por el mundo. Gracias. 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 Vamos nuevamente con la barra en la casa de Estel y Roberto, Bar de Rama. Se ha preparado un nuevo cóctel, que es el típico de México, Margarita, lo cual tiene dos componentes alcohólicos, uno que es el tequila, primero ponemos hielo, y y se puede hacer con otro componente, que puede ser cuantro o triple sec, en este caso vamos a utilizar triple sec, y un dash de limón, tapamos y batimos, dejamos que se asiente, mientras se asienta el trago vamos a escarchar la copa que tomamos la copa de la base, digamos, y pasamos una rodaja de limón sobre el borde de la copa, la apoyamos en un plato con sal, y la copa queda, digamos, escarchada, el trago ya esta sentado, y ya hervimos, decoramos, decoramos con una rodaja de limón, o puede ser lima, en este caso tenemos limón, ponemos un sorbete, Bueno amigos, y bueno, como le prometimos, el cierre de este programa de Jalisco, puro sabor mexicano, como habrán visto con todo lo que tuvimos, lo vamos a hacer a toda orquesta, y hemos convocado por supuesto a los mariachis azuleños, el grupo mariachi romance, está aquí David Vázquez, uno de sus intérpretes, y bueno, nos va a acompañar porque quiero que hagamos el cierre con ellos, con un tema también ahí en la casa de Esther Valderrama, hacemos el cierre desde aquí del balneario, pero toda la base la hemos hecho allá en lo de Esther, y verdaderamente la pasamos bárbaro, con todo lo que disfrutamos, el destino Jalisco, toda la introducción al tequila que nos hizo Bebet allí en Manolete, y bueno, todo lo que vivimos allí fue verdaderamente espectacular, ni que hablar del sabor mexicano, los sabores de México, con toda la comida que nos preparó Esther Valderrama, verdaderamente opciones sin picante, como habrán visto, o con picante también, pasamos una noche espectacular, entre amigos, y por supuesto, hablando de amigos, David, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias José, realmente es un gusto estar compartiendo esta tarde con vos, realmente una tarde maravillosa, nos sentimos realmente muy agradecidos por ser el segundo año que nos invitas a tu programa, realmente es un gustazo estar compartiendo tu programa. No, por supuesto, siempre van a estar con nosotros, porque tenemos el lujo de tener mariachis aquí en Azul, bueno, les pondremos los destinos de México, pero vamos a aprovecharlos a ellos, el sabor mexicano se lo damos desde aquí también, porque ellos realmente son muy buenos, aquí los conocen todos, y bueno, aparte, para todos los que nos ven en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, realmente ténganlos en cuenta, siempre van a aparecer los contactos para contratarlos, verdaderamente son muy buenos, le van a amenizar una fiesta, y le van a dar ese toque mexicano. Han estrenado nueva indumentaria, así que estamos con la nueva vestimenta, ustedes ya lo van a ver después en el videoclip, ahí a orillas de la piscina, en la casa de Ester, que es una noche de ensueño. Así que bueno, contanos un poquito los proyectos que tienen, cómo han pasado este último tiempo. Bueno, primeramente quisimos arrancar este año nuevo, estrenando nueva ropa, esto realmente es un agradecimiento hacia nuestra gente, a la gente de Azul y a la gente de la zona que reconoce mucho nuestro trabajo, y es muy importante para nosotros eso, así que hemos estrenado una nueva ropa, algo muy original, muy lindo, muy elaborado, todo es bordado a mano, todo muy artesanal, y este año realmente tenemos una perspectiva nueva de trabajo, estamos trabajando mucho más, lo que sea la costa, estamos llegando, nos vamos a Necochea, si Dios quiere, andamos por Puan, Pigüe, Darregueira, y festivales importantes también, como la Fiesta Nacional del Locro, en La Pampa, la Fiesta de la Cerveza, y andamos con unos cuantos contratos, sí, sí, gracias. Bueno, Necochea lo están viendo el programa, así que ya vayan agendándolos, para cuando estén allá, no se los pierdan. Y yo te soy sincero, hemos caminado muchísimo por el mundo, yo he visto mariachis, no solo en México, sino en muchos hoteles, en muchos lugares de playa, pero es la primera vez que veo un grupo de mariachis con vestimenta de color azul, por supuesto, identificando a nuestra ciudad, la verdad, un color muy original, y los felicito porque realmente es muy buena la ropa. Bueno, muchas gracias, realmente el detalle era ese, azul por nuestra ciudad, realmente nuestra modista se ha tomado casi un año de trabajo para hacer este trabajo, todo embordado, realmente una señora que se ha dedicado deceno a este trabajo, son cinco trajes en total y ha llevado mucho dinero y mucho tiempo, y mucho amor también en realizar estos trajes. Bueno, y los felicito porque lo luce muy bien y, por supuesto, con música mucho mejor. Nos vamos a despedir del programa agradeciéndote nuevamente, el cierre lo hacemos de aquí del balneario, porque ustedes han visto que este programa ha tenido de todo, lo iniciamos en Manolet, estuvimos en la casa de Esther, tuvimos cócteles, por supuesto que aquí nos está acompañando un tequila orange, que fue uno de los cócteles que hizo Juan en Manolete, pero bueno, yo lo hice acá adaptado al balneario, pero por supuesto con una muy buena dosis de tequila. Por supuesto, el sabor mexicano presente siempre, en la comida y en los cócteles. Desde aquí nos despedimos, mis amigos, pero falta todavía la música. Hacemos el cierre, como les dije, a toda orquesta. Tuvimos toda la parte de cocina en la casa de Esther, los cócteles que preparamos allí, el Margarita de Bienvenida, con Horacio Monsalvo, otro barman que convocamos. Pasamos una noche espectacular y quisimos compartirla con ustedes y con nuestros amigos. Nos vamos, será hasta la próxima. Gracias por elegirnos semana a semana, por acompañarnos en Azul, en su área de influencia a través de la red de Cablevisión, y en tantas localidades de la provincia de Buenos Aires, y el Jardín de la Patagonia, Villa Langostura, recientemente incorporada. Un saludo muy grande para toda esa audiencia, y nuevamente gracias por elegirnos. Esto es para ustedes. Nos vamos con el brindis, y por supuesto, como dicen ellos, nos vamos con la música. Música mariachis. A ver, decilo vos. Música mariachis. Saludos. Ahí está. Jalisco, 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 Chacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. A mí me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus bellas canciones. Música. 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 Oiré como suenan esos guitarrones, echarme un tequila con los valentones. Jalisco, Jalisco, no te raje. Me sale del alma Grítale con ganas, abrigo el pecho pa' echar ese grito Que el hijo es Jalisco, palabra de honor En Jalisco, Jalisco, Jalisco Tus hombres son machos y son cumplidores Valientes y ariscos y sostenedores No admiten rivales en cosas de amor En Jalisco se quiere a las buenas Porque es peligroso creer a las malas Una morena, echar mucha bala Y bajo la luna cantar en chapadas De Jalisco no te raje Me sale del alma Gritaré con ganas, abriré todo el pecho pa' echar ese grito Que el hijo es Jalisco, palabra de honor Abriré todo el pecho pa' echar ese grito Que el hijo es Jalisco Palabra de honor Sí, señor Palabra de honor Paseando por el mundo Su programa de viajes Si desean comunicarse con nosotros Pueden hacerlo a los teléfonos que aparecen en pantalla O a nuestro e-mail Para cualquier sugerencia, opinión O si quieren solicitar algún destino Muchas gracias por seguirnos en este paseo semanal Que hacemos por cualquier destino De nuestro país o del mundo Paseando por el mundo Su programa de viajes Fue una realización integral de José Bonaria Será entonces hasta el próximo programa Y nos encontraremos siempre paseando por el mundo 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 Gracias.